A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota y ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas.